Bien pegadita, no me toques la perrita, no la mires si es chiquita, cuando quieran su primita, 0800 Hoy va a ser un día muy intenso, intenso como el café me voy a tomar ahora, les tengo que contar un story time adentro del story time que les tengo para contar hoy Un tiempo que me harté del café, no tomaba café, es más, dije no voy a tomar más café, empecé hace poco un blanqueamiento para los dientes, dije voy a empezar un blanqueamiento para los dientes Cosa que no me hacía nunca porque para empezar un blanqueamiento de dientes te tenés que drogar, tenés que dejar de tomar coca cola, tenés que dejar de tomar café, tenés que dejar de comer cualquier cosa y te manchan los dientes Y U, da la casualidad que todas las cosas que me gustan me manchan los dientes, voy a dejar de tomar coca cola, voy a dejar de tomar té, voy a dejar de drogar Me compré las cosas para empezar el blanqueamiento, un día, al otro día cambié de cafetera, me compré una cafetera nueva y desde ese día no paré de tomar café O sea, fue esta semana ¿De cómo me voy a estar preocupando? O sea, hay otras cosas para preocuparse Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo importante que es el pene, o sea, el pene no es importante, sino el pene de mi pierna Ya no vamos a ir a entender Surgió una desgracia en mi vida, como últimamente están surgiendo todas desgracias, necesito algo bueno Yo soy una desgracia seguido y yo digo, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué esto me ocurre? No sé si saben, me gusta hacer boludeces conmigo misma, me compré una máquina de tatuajes para empezar un hobby, para empezar algo porque me aburro Me suelo aburrir mucho y digo, ¿qué mierda hago? Si supiera dibujar, dibujaría, si supiera cantar, cantaría, si supiera bailar, bailaría, no sé, no sé hacer otra cosa que videitos para YouTube Entonces digo, ¿qué mierda puedo hacer? Empecé a tatuar, estoy practicando y después me tatué sola Una sorpresa, me gustó mi tatuaje sola, no me suele gustar nada de lo que hago, pero me gustó el tatuaje que me hice sola, me hice un osito Carimosito, a alguno a la vez le gusta, pero se piensan que me importa Mi primer tatuaje salió bien, el segundo tiene que salir mejor Qué blancamiento, ni qué blancamiento de dientes, miren este café como... Bueno, cuestión, vamos a lo importante Estaba en un video llamada con Luli y Marti Brisa Y de la nada, 2 de la mañana, están ellas de testigo, dije, me voy a tatuar Empecé a buscar Pinterest Y dije, ¿qué mierda me tatuó? Empecé a pensar, a pensar, a pensar No quería hacer algo, eh... Chuto ¿Quién me tatuó? Y bueno Este, sin uno mayor Y el 3, forma un corazón Yo lo voy y dije, oh, qué bonito Me voy a tatuar eso, es fácil, simple, es chiquitito No me quería hacer la gran cosa, quería hacer algo chiquitito Entonces dije, voy a hacer eso Me empecé a buscar lugares, el dedo no Porque el dedo es el dedo Falla el dedo, es muy chiquito para taparlo Esto me quiero hacer capaz, muchos tatuajes Y como que me gustan los tatuajes que tengo No quiero arruinar con mi mierdita Entonces dije, ¿dónde va la mierda? Va en la pierna La mierda, aunque el osito me gusta, sé que es una mierda O sea, es como yo el osito No digo que soy una mierda Pero me ves y decís Mierda Y dije, bueno, va a ir ahí la mierda Va a ir ahí por las dudas que me... Es como mi tacho de basura de mis tatuajes La pierna Lo hice y dije Mis primeras palabras fueron Wow, me quedó igual Me quedó muy bueno, no lo puedo creer Me miré un poco mejor Y me di cuenta Algo que al toque no lo capto No lo agarro rápido porque muy en mi mente no está Entonces como que me cuesta que me parezca esa figura en mi mente Y dije, ah Y es un pene Una po... Una chota Una p... Me tatué un pene en mi pierna Por lo menos chiquito Yo le voy a ser sincera, es chiquito Es chiquito, eso es lo bueno Es chiquito Dicen que las manos, según las manos puedes ver cuánto le mide el pene a una persona Yo si tuviera pene, mi pene sería del tamaño del pene que me tatué Me dije, capaz tengo la mente muy sucia Capaz es ilusión mía Capaz no es para tanto Lo que hice fue salir de mi pieza a las 2 de la mañana Justo mi papá estaba despierto, le dije, pa, mirá Mi papá me dijo, ¿qué te hiciste? Sí, parece un pene Es mi papá Total, de decirme, yo te dije que no te tatués Me puedes llegar a decir que es un pene Entonces dije, no, 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 no Estaba que no me reconocía yo en eso Es el primer pene que toca mi pene ¿Qué mierda hago? Le hablé a Mel Le hablé a Mel La que me hice este tatuaje Le hablé a las 2 de la mañana un sábado Diciéndole, ayuda Mel me va a decir la verdad Le dije, mira, te mando Me tatué un pene No es que tengo tanta confianza con la tatuadora Es que le tenía que decir lo que era Simple, cortito y conciso Creo que me tatué un pene Miralo A ver, mandame mi foto Sí, bueno, le voy a mandar una foto Y me va a decir No, ay Y me puso Me muero, sí, parece un pene Yo le dejé una foto Capaz ustedes no ven un pene Capaz ustedes ven algo más artístico Pero yo lo miro Digo, es un pene Es chiquito Pero es un pene chiquito No deja de ser un pene por más del tamaño Un pene no deja de ser pene Si tiene tamaño grande o chiquito Sigue siendo un pene Este es mi pene Entonces no puede ser Bueno, capaz Como es chiquito Sigue siendo un pene Mel me dijo Puede ser un cohete También le traté de buscar la forma Dije, no es un cohete Mel, no me mientas tampoco Puede quedar ahí Pero después me puse a pensar un poco más Y a veces me preguntan ¿Cuántas tatuajes tiene Sanchi? Me da cosa decirle Ocho Nueve con el pene No me gusta No me siento bien de autoestima Es algo que lo hago más No por estética Porque quién me va a ver la piel Me va a decir A ver, ¿qué es eso chiquito? Bueno, es que lo puede decir Le hablé a mí Acordamos para hoy Para poder tatuarme Tapármelo Encima me hablaron otras personas Me habló otro tatuador Me dijo A ver, ¿qué te hiciste? Le mandé la foto Y me dijo Sí, es un pene Como que todos me decían que era un pene Todos me decían que me tatuó un pene Y se me cagaron de risa Y no gracioso Hicieron 80.000 chistes con mi pene Tristeza, alegría Tristeza, alegría Son tristeza y alegría en mi vida Tristeza me tatuó un pene Alegría Me lo voy a tapar Tristeza Tuve que decir adiós Tuve que despedirme De la máquina de tatuajes Y le dije Basta Esto no es para mí Este no es mi hobby Este no puedo La cual la próxima me tatúo No sé ¿Qué es peor con pene? Me da miedo tener eso Es como un arma para mí Es un arma Que no mata Pero sí lastima Le hice un velorio A mi máquina de tatuajes Con mi familia Para despedirme De eso Que no me dejaba avanzar Como ser humano Tuve que decir adiós Así que le voy a dejar El velorio De mi máquina de tatuajes Bueno gente Estoy muy triste hoy Estoy acá con mi familia En un momento muy especial De mi vida Hoy venimos a darle final A esto Estos boludos No se sienten en la iglesia Es algo fuerte para mí Porque voy a dar el final Me voy a dejar de tatuar sola La máquina Ustedes no saben Porque me da vergüenza Contarle a la mitad de mi familia Me tatúo un pene Por eso estamos acá Pero es chiquitito el pene Tengo las agujas Y la tinta ¿Se terminó? Llegó el momento de enterrarlo De dar un fin a mi vida ¿Se terminó? ¿Empezamos? Que no me toque la perrita No la mire Ese chiquita Cuando quieran su primita Si el ocho siento La llamadita Y que me diga Dame comida Y no convida A su perrita Dale comida O te rompo una piernita La regla de tu madre Bueno Bueno gente Estoy yendo con Mel Para los que no saben Quién es Mel Mel es la chica Que me enseñó a tatuar No culpen a ella No culpen a ella Que ella me enseñó bien Y el diseño De la pija Y el diseño del pene Lo elegí yo Lo elegió ella Yo sé que si yo hubiera tenido Ayer al lado Me hubiera dicho No Angie no es por ahí No te tatúes eso Pero como no la tenía al lado No la pude escuchar Igual antes de ir ahí Quiero ir a una panadería Para comprar algo Como de obsequio A mí me gustaría Tener una clienta Como yo A mí me gustaría Tatuarme O sea ser mi tatuadora Porque quién te lleva comida A tu estudio Quién te llama Para decirte Ey me tatúo un pene Necesito que me lo tapes Pero mirá que lo que sobra Queda acá Y me parece justo Ah bien A ver a ver Terrible Terrible No pero te va bien Más cabeza El osito está lindo El primero No no El osito no se retoca Es de ella Es sagrado el osito El pene sí ¿Sabes sentir un tatuaje en el pito? ¿Qué? Miren esto Y ahora me siento medio mal Porque es un hermoso tatuaje Al lado de esta mierda Pero bueno El oso no lo tapo Queda más lindo si tapo el oso No el oso se queda No se discute Va a subir una foto Mía en la casona Y le va a poner Escuchen el chiste que tiró Te queremos Te queremos polla No un aplauso Para te queremos polla Muy bueno ¿Dónde van? A dar una vuelta Quieren que las lleve A dar una vuelta en el auto ¿Eso es su auto? ¿Esto es tu auto? Wow ¿Están seguras? ¿Por qué quieren que las de...? Yo que me tatúo un pene Y ella que quiere Que yo las lleve A dar una vuelta en el auto Están locas ¿Qué hace esto Con las personas Que las tatúan? Están Y fíjense el cinturón Ay, mi mamá me dijo ¿Pero me puedes sacar eso Si me puedo sentar? ¿Qué pasó acá? Ay, la caca No es caca Me tiraron pintura azul No, es caca de murciélago Sí, del barrio La gente... Ey, esto parece como que nos conocemos Hace un año Yo las amo Ay, es que no... Te amamos, polla Es como que nos conocemos toda la vida A ella la conocí hoy ¿Están seguras que quieren que les dé una vuelta? Sí No tengan miedo, posta No Esperá ¿Tenés el freno de mano puesto? Sí Una vuelta en la manzana No me voy a arriesgar tanto, ¿ok? Ay, ojo Listo, no pasa nada Ahí estamos, joya, digamos Ya nos podríamos bajar Ay, chica, un calor A ver, alguien me abre Esto no tiene ventan... No tiene manija para... Para, el día de... Basta para bajar... Pará Ay, no me puedo Yo creo que tengo a mis adaptadoras en mi auto Pará, alguien me puede abrir Ay, ay ¿Me podés abrir la ventanilla? Está el aire acondicionado que lo prendí recién Chana, 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 chana Muy bien Ay, tiene... Ay, el churrito de cartón negro Ay, es que hace tanto que lo salgo Acá, acá, acá estaríamos Acá estaríamos Bueno, ¿les gustó la vueltita? Mucho Sí, la verdad ¿La repetirían? No Chau Chau, chau En serio, no... No, otro día, otro día Vamos, en serio No No, otro día, otro día No, no, no.